El 4 de junio se llevará a cabo la elección de los dirigentes que representarán al Cantón en el Congreso. Para ello, ya en Instituto Cosaricense del Café, el café lleva a cabo la organización del proceso. Recaredo Mesén, director regional de la institución, indicó que es importante que todos los caficultores se unan. Este año hay votaciones, hay elecciones de los diferentes sectores para elegir los representantes del Congreso Cafetalero. Nosotros nos unimos o trabajamos para la elección de los representantes de los productores a Congreso. Entonces, la elección de estos representantes está para el mes de junio, eso está estipulado por ley, y a Pérez Celedón le corresponde el 4 de junio elegir sus representantes. En este proceso pueden participar las diferentes organizaciones y también un grupo de productores que se unan y puedan nombrar a alguna persona para que participen en las elecciones. Entonces, yo aprovecho lo de este medio para invitar a todos los agricultores para que puedan manifestarse en esas urnas. Tenemos ocho urnas que se distribuyen en diferentes partes del Cantón. La gente puede ir y apoyar a su candidato. Pueden ser los que propongan organizaciones como PIAP, COPEAGRI, alguna otra institución del sector, o inclusive puede haber un grupo de agricultores que se unan y que nombren a X persona y que la propongan para que lo represente. Y entra en la nómina o en el grupo de productores candidatos a ser electos a representar al sector cafetalero de Pérez de León ante el Congreso Cafetalero Nacional. Para ello, este 4 de junio se habilitarán ocho urnas que estarán ubicadas en San Ramón Sur, Los Reyes, San Rafael de Platanares, San Antonio de la Amistad, El Carmen de Cajón, San Pedro, Rivas y en San Isidro del General. Este proceso iniciará a las 9 de la mañana. Un requisito indispensable es de que el agricultor sea entregador de café y que aparezca en la nómina del ICAFÉ. ¿Cómo aparecen en la nómina del ICAFÉ? Es simple y sencillamente ser entregador de algunos de los beneficios que funcionan en el Cantón y que ese beneficio reporte la producción al ICAFÉ. Eso es básicamente. Y presentarse el día de la elección con la cédula en regla vigente. Pueden votar todos los productores quienes estén inscritos en la nómina del ICAFÉ. En el ICAFÉ hacen un llamado a los productores para que participen de esta elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!